Será necesario un plazo de cuatro o cinco meses para que se finalicen las obras de mejora de la carretera CM3135 que une las localidades de Barracks y La Roda en Albacete. Arreglo urgente el que necesitaba esta vía que se encontraba en mal estado y que tiene un alto volumen de tráfico. Los trabajos incluyen una importante novedad, como es el reciclaje del firme antiguo para realizar el nuevo. Es que es la primera carretera que se hace en Albacete en la que se utiliza el reciclaje de la propia superficie de la carretera. Se estaba utilizando una mezcla de hormigón con una parte de roturación de la propia superficie de la carretera y ello desde luego va a redundar en el medio ambiente. La alta ocupación de la vía y su mal estado han sido determinantes para dar premura a estas obras en las que se invertirán cerca de dos millones y medio de euros y que mejorarán algo más de 17 kilómetros. Los responsables de las localidades de Barracks y de La Roda se encuentran satisfechos por conseguir que se atienda a una reivindicación histórica. Tenemos unas relaciones personales, unas relaciones comerciales e institucionales y es muchísima la gente que también la está aprovechando, las rutas escolares también, por supuesto. Y era una carretera que de verdad tenía falta, no ha sido un capricho. En Barracks tenemos consultorio local y nuestro centro de salud de referencia en La Roda. De ahí que esta fuera es una vía de vital importancia para los vecinos de Barracks. Esta actuación es una de las tres importantes que se van a realizar en carreteras de la provincia de Albacete y que van a alcanzar un valor de más de 9 millones de euros. Las otras dos serán el arreglo del tramo que une Villamalea y Cenizate y el que une la localidad de Viveros con la carretera nacional 322. La consejera de Fomento ha visitado esta mañana también Barracks para supervisar las obras retomadas de la depuradora de la localidad, obras que se paralizaron en 2011 junto a otras 157 en la región. El hospital paralizó 157 obras de depuradoras, de las cuales solo retomó las obras de 12 justo antes de las elecciones y la voluntad del gobierno de Emiliano García Page, ya lo dijimos ayer y lo dijo el presidente en la inauguración de la depuradora en la que estuvimos ayer, Gerindote, en Toledo, es la de poner en marcha el plan de depuración. De la Cruz, por último, ha afirmado que durante 2016 serán 13 las obras de depuración que se retomarán en la provincia de Albacete de las 47 que paralizó el anterior gobierno regional.